El cubo se movió y vamos a seguir jugando La quinta temporada está por llegar Se enciende la emoción y sigue esta canción sonando Compostida y todo podrá pasar Vamos a reír, vamos a llorar, vamos a entender cómo hay que jugar La quinta temporada de fiesta está Hake y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, responder con emoción Hake y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, responder con emoción Hake y mate Hola, 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 ¿cómo les va? Buen mediodía, Estadio Ciudad de la... Me tiene podrido, me tiene podrido, me tiene este pie, me tiene podrido, sí Aparezco como aparecía nuestro invitado de hoy por el costado derecho Atacaba el espacio vacío Mirá, me viniste por derecha, al lateral volante El señor Martín Pautazo nos visita hoy para contar su tremenda historia de vida Sudamérica, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Champions League, Europa League Martín Pautazo hoy representante ¿Perfil? Sí, Fai, Copa, sí Y arranca el bravo Dale, dale, dale Martín nunca entregó los Justiniano poses, sino el 110% El esfuerzo y perseverancia han sido sus banderas Amanecer en club complejo deportivo No solo haciendo fútbol, también destreza, tenis, básquet y atletismo A los 14 cargó el bolsito, encaró la ruta y llegó a Renato Cesarini en Rosario Su perseverancia taladró el filtro y debutó en Banfield de la mano de Cachín Blanco en el 95 Su pueblo queda al sudeste de la provincia mediterránea Y él siempre jugó por las orillas En el lobo de Timoteo se impuso con un partidazo frente a los Andes En un momento difícil por la pérdida de su viejo Siempre cerca de los uruguayos Cuando era una maceta, el tipo al que le había robado el puesto, Pedro Trollio, lo rescató del ostracismo Su tierra pertenece al departamento de Unión Ahí no jugó, pero sí en Independiente, Belgrano, Atlético, Tucumán, Huracán e Independiente, Rivadavia de Mendoza No en ferrocarril, clave en el origen de su pueblo, sino en avión, llegó al exterior Enriquecedor año y medio en Atenas jugando UEFA Champions con la del AEK Además, buen paso por el gigante Olimpia de Paraguay El amor por su familia crece como el Eucaliptus, Ciprés y Pino Sus viejos Zulmán y Hugo, los hermanos Mauro y Marcos Y la propia familia que supo construir junto a Gisela, Alessio y Giuliano Al que todos le destacan los valores, esfuerzo e incondicionalidad De empresario de Top Sport El que tiene de referentes de vida a Cachi Villarreal y Daniel Marangoni El que juega a las barajas con sus amigos en el pueblo cada vez que vuelve Fanático de biografías y series deportivas Martín Pautazo, ese que construyó una enorme carrera creyendo en sí mismo Acá estamos, en el estadio Ciudad de la Plata con un nuevo protagonista El perfil lo dijo Che, cuánto hace Mirá, me lo había cruzado cerca de Radio Provincia Pero este en su momento, si te acuerdas que se decía El reemplazante de Pupi Sané Terrible No, pero aparte le agradecemos de manera tardía Pero este programa comenzó ni el 4 Es verdad Y aparte de agradecerle Arrancamos en el complejo el 4 cuando tuve esa reunión con el Topo Saniete Bueno, Martín Cho, gracias por sumarte a la propuesta de Haki Mate Por estar en el estadio Ciudad de la Plata En un momento complicado, difícil, el coronavirus, la pandemia Vos estás del lado de los representantes Bueno, gracias por venir y cómo estás llevando todo esto Muchísimas gracias por la invitación Y bueno, la verdad que bastante bien O sea, lo tomé o lo tomamos familiarmente como de esa manera Tratando de ayudar a nuestros hijos, de pasarla de la mejor manera Y bueno, antes que empiece la pandemia había decidido arrancar con el curso de técnico Y online, así que me vino como anillo al dedo ¿Estás estudiando a full? Sí, estoy estudiando, sí, la verdad que sí Y bueno, hubo muchas charlas de cuerpos técnicos, directores técnicos, directores deportivos Me enganché mucho con eso, así que con sobreinformación podría decir Aprovechándola de esa manera y bueno, llevándola como todo Ayudando a mis suegros también que son adultos mayores Y bueno, cuidándolos, que no salgan Y bueno, ayudando también en ese sentido Pero bueno, esperando que se termine En este tiempo, siempre el primer bloque, hablamos del coronavirus, de esta situación Aprendimos a manejarnos diferente en el cotidiano Mirá, tenemos dos mates, vos estás tomando un café En el día a día y en cada una de nuestras casas Y por esto dejamos de preguntar sobre el estadio Primer bloque, mirá lo que es el estadio Jugaste acá alguna vez Nos ha pasado hasta con Maravilla Martínez Que entró acá y dijo, mirá lo que es este estadio Un tipo que recorrió el mundo ¿Qué te pasa con este estadio? No, no, impresionante Lo tenemos a cinco minutos de nuestras casas Sí, la verdad que impresionante Cuando a mí me compraron en el 2000 Se hablaba del estadio único y todo eso Y no pude jugar Jugó un solo partido con la Fundación Pupi Ah, mirá Ah, mirá, con la Fundación Pupi Acá, en este estadio Y fue el único partido que me tocó jugar O sea, tardó la inauguración, viste Que fueron pasando Por distintas cuestiones políticas Y nunca pude jugar Así que siempre jugué en el estadio de gimnasia O en el estudiante acá Y bueno, me ha tocado suerte De jugar en estadios emblemáticos Y la verdad que esto es Es un placer Porque aparte para la gente también Comodidad, infraestructura Que llega, que sale Que se desagota rápidamente La verdad que hay que aprovechar lo más que se puede Más allá de que cada club quiera jugar en su estadio La verdad que esto está entre los mejores de Argentina Ahora seguramente competirá con el de Santiago y demás Pero bueno, ya que está muy cerca de Buenos Aires Se puede aprovechar muchísimo más Tincho ahora también va a ir con las redes sociales Capaz que antes del primer vlog Que siempre algún saludito aparece Para romper el hielo Pero hace unos programas atrás Hablamos con José Luis Díaz Arín Viste, representante Hoy está como presidente Nunca me sale el lugar Pero está con el tema de... Siafa Siafa Y te prendiste siempre con el tema de la representación De estar cerca de los pibes Ya cambió un poco la imagen de ver a un representante Y decir Representante, te caga Es un chanta Le gusta la guita ¿Cómo lo manejaste vos? Porque siempre estuviste cerca de Kurti Siempre te gustó lo de la representación ¿Cambió un poco la imagen? ¿O lo siguen mirando de reojo? Si, yo creo que lo siguen mirando de reojo Pero como todo ambiente o trabajo en la vida Yo creo que hay gente que va por un camino Y hay gente que elige otro O sea, pará Hay buenos representantes Y hay malos representantes Si, si Hay buenos y malos Como en todo Hay gente que hace bien su laburo Yo la verdad que En ese sentido Lo que hago es Tratar de transmitirle a los chicos Las vivencias que me tocó vivir a mí Más allá de De negociar un contrato O apuntar a algún tipo de jugador O elegir algún jugador Para que esto no entre en prensa Es transmitirle las vivencias Yo fui chico de pensión Desarraigo temprano Desde el interior O sea Entonces todo eso me ayuda A sentir Porque yo las viví en carne propia Esas sensaciones Y bueno No tengo ni la verdad Ni nada Pero es Por ahí anticipar Situaciones Que ellos pueden Vivir o estar viviendo Y uno Darle un consejo Después Las decisiones Pasan Pura y exclusivamente Por los chicos Y por su familia Pero bueno Esperemos que ese mote Se lo saquen en realidad Porque uno trata De defender los derechos De ellos Nada más Y nada menos Después es un trabajo Normal como todo Que bueno Que trata uno De progresar Mientras va haciendo camino ¿Qué pasó? Vamos a hacer como hacía Mex Urtis Berea Para No le vamos a mostrar videos Sí, sí, sí Como hacía Mex En pura química Hacía la pregunta gancho El próximo bloque Sí o sí Salga la cara que salga Vamos a empezar a hablar De Justina no pose Porque ahí tiene amigos Porque ahí comenzó a jugar Perfecto Hay una persona En Justina no Hay varias Sí Pero acá hay una Sí Que tiene un nombre particular Te lo voy a mostrar acá Así no ves Quien nos pasó la data Dale Hola Martín Felicitaciones Por el homenaje Bien merecido Por el sacrificio Que hiciste Para poder llegar Te quiero mucho Martín Bueno La vieja Mira ya Te esperamos Primera piña Damián Ves que dijiste Tratame bien Y no te trata bien La vieja Porque dijiste A los 14 te fuiste De Justina no pose Ahí a Rosario Y después el recorrido Banque El gimnasia Independiente La vieja Hoy Sí Por dónde hablás Por Whatsapp Sí Por Whatsapp Y bueno Cada tanto voy a mi pueblo Ahora bueno Hace bastante que no puedo ir Tengo mis hermanos También ahí Pero bueno Qué les voy a decir Que mi vieja No me haya No me haya Ayudado Desde chico Como mi viejo ¿Sabés por qué? Por eso Martín Porque siempre Como le perdiste a tu viejo Capaz que hablas más de tu viejo Que de tu vieja Que la tenés Y tu viejo Ahí contaste Que te acompañaba al fútbol Hay un momento clave ahí Entre Banfield y gimnasia Que lo perdiste Y fue como un cimbronazo Sí Y bueno Fue un poco eso Pero bueno Siempre el apoyo de mi familia De mi vieja Y mis hermanos Lo tuve Por ahí Se me anuda un poco la voz Pero bueno Es el sentimiento que tengo Hacia ellos Por el apoyo que me dieron Desde chico De yo tener un sueño Claro Y ellos Y ellos apoyarme Para que lo pueda lograr Es lo que mucho Yo le inculco A la familia ahora De los chicos Que no hace falta Hacer muchas cosas Sino estar ahí Y apoyarlo A tus hijos Y ser los cimientos Para que ellos Vayan creciendo Y evolucionando En lo que quieren hacer Pero bueno Mi vieja Más allá de darme la vida Me dio todo Como mi viejo Nunca nos faltó nada No fuimos Siempre una familia Que inculcó el trabajo Desde chico Mis hermanos Laburan desde chico Yo también O sea Ni sobraba Ni faltaba No Gracias al esfuerzo Y dedicación De los papás Se vivía bien Sí Se vivía bien Pero bueno Yo te dije Mis hermanos empezaron A los 14, 15 años A trabajar Cada uno Yo iba a la mañana A fútbol Y después también Repartía El Página 12 En el pueblo Ah, mirá Fuiste Eras como el Juan Colave Sí Como tu amigo El Juan Colave Como Bianchi Como Bianchi Canillita Sí, sí Mi viejo También transportaba Galletitas y demás Entonces yo también Vendía unos bocaditos Que hacían en unos pueblos vecinos Ah, bien Me la rebuscaba Pero ¿Y tu vieja más de casa? Mi vieja más de casa Y limpiaba casas De vecinos Entonces Por eso te digo Que de chico Zulman 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 No Zulman Zulman La verdad me sorprendo Porque No es de hablar Es bueno Jaque y Mate Logra estas cosas Bueno Martín Esta es la primera piña Que te pega Damián La producción Hay más Hay mucho más Esta es tu historia de vida Después vas a tirar El cubo El dado Vamos a ir a las redes sociales Ya está presentado el programa Y seguimos haciendo La historia de vida De Martín Pautazo Aquí En el Estadio Ciudad de la Plata Facebook Jaque y Mate Twitter Jaque y Mate Ok Instagram Jaque y Mate TV Todas las historias Las ven en YouTube Contentos Aquí en el Estadio Único Ciudad de la Plata ¿Tenés frío? No Perfecto estoy Bueno con Pautazo Entonces estamos bien ¡Suscríbete al canal! 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 Segundo bloque Jaque y Mate Estadio Ciudad de la Plata Che, qué de historias Estamos haciendo Terrible Muy contentos De volver al estadio Muy bien Pero mirá Mirá lo que tenés saliendo Bueno, vamos El primer tiro Agarrá el cubo Agarrá el cubo Loco tincho Hacelo rodar ahí Que sea lo que Dios quiera Vamos, dale, dale Va Menos que aquí mate Emoción La emoción ¿Te sale o tratás de guardártela? No sé Adelante de tus hijos En el fútbol O fuiste Cuando tuviste que llorar Lloraste Sí Trato de O sea De ser un poquito De guardar un poco De esconder un poco Sí, sí, sí ¿Y por qué? ¿Por vergüenza o por qué tincho? No, no creo que por vergüenza Sino por Uno ser introvertido Por ahí Muchas veces O no O no querer A lo mejor Molestar O incomodar A la familia En un montón de cosas Se termina guardando Es lo peor Y sí, la verdad que sí Con el tiempo aprendí Que no estuvo bueno Porque me costó mucho tiempo Resolver el tema de mi viejo Así que Claro Lo terminé resolviendo Con profesionales Y demás Pero bueno Fue un tema que Muy difícil para mí Y gracias a Dios Después Uno Lo pudo Lo pudo terminar Che, Sara ¿Tenés cosas Lo querés hacer emocional? A ver, dale Lo voy a sorprender a él Y te voy a sorprender a vos Te voy de reojo Voy a meter una gambeta Voy a ir con dos personas Siento que son muy importantes En tu vida Y van a ir juntas Porque cuando hicimos El scouting Lo que hacen ustedes Estas dos personas Fueron clave en tu vida Y tal vez En un momento Donde hablás tanto de tu viejo No sé si cumplieron ese rol Pero Son como una imagen Muy fuerte Mirá Hola Martín Qué orgullo Ser un poco Parte de este reconocimiento Que es A tu trayectoria Dentro y fuera De la cancha Seguramente Siempre te recuerdo Por tus cualidades Brillantes Como jugador Al servicio Del equipo Esa fue una De tus características Y referente Por supuesto De los compañeros De la clase 79 Hoy sos una persona De bien Junto a toda tu gente Y seguramente El responsable Y en gran medida De tu formación Tu papá Hugo Que tenemos siempre El brillante recuerdo De él Disfruta mucho Junto a tu familia De este hermoso momento Y recuerdo siempre Que sos un digno Representante De la escuela De fútbol De complejo deportivo Hola Martín Querido Tanto tiempo Sin vernos Espero que te encuentres Bien Junto a tu hermosa Familia Acá de Justiniano Pose El pueblo Que te vio nacer Y en el cual Vos viviste Tus Mejores etapas De la vida Tu niñez Tu infancia Y parte De tu adolescencia Te enviamos Un saludo Fraterno Acá en Pose Somos uno De los mejores Referentes Para los chicos De la escuela De fútbol Donde vos Tuviste muy tanto Tiempo Y te formaste No es tan fácil Llegar a ser Un jugador profesional Sabemos lo que Hemos pasado Hemos hecho esa vida Y lo sabes Muy bien vos Los sacrificios Que has hecho Los sacrificios Que hicieron Tu viejo Tu papá Hugo Al cual recuerdo Mucho Y tu mamá Tus hermanos Una familia Muy querida Y bueno Vos sabés muy bien De sacrificios Te fuiste de acá De chico Se necesita Para poder llegar Se necesita humildad Se necesita perseverancia Se necesita solidaridad Compañerismo Aparte de ser De tener condiciones Físicas y técnicas ¿No es cierto? Y vos creo que las tenés Así que Esas y muchas otras cualidades Así que bueno Desde acá De Justiniano Pose Te mandamos Un fuerte abrazo Un saludo grande Para tu esposa Y tus hermosos hijos Y esperamos que pronto Podamos vernos Para compartir Las charlas Que cuando vos venís Siempre tenemos Abrazo grande Bueno Martín Estas dos personas Son muy importantes En tu vida En el comienzo De tu recorrido ¿No? Sí, sí Sí, como vos decís Me quieren hacer llorar De verdad Este Damián ¿Viste? Excelente Excelente La verdad Sí, sí Porque fueron Mis primeros profes Los que me inculcaron Mucho Más allá De la parte futbolística Los valores Sí Me queda grabada Una frase de Daniel Que una vez Yo caprichoso Siempre queriendo jugar De volante Por derecha De chico Me dice Vos si alguna vez Tenés la suerte De jugar al fútbol Acordate Que vas a ser Un lateral Por derecha Y un tipo ¿Cuántos años tenías vos ahí? Y yo era chiquito O sea, vos no pensabas En jugar en el D4 Vos pensabas jugar de 8 No, yo quería jugar de 8 De 8 Para llegar más al gol Pero él veía Claro Sí, pero veía Que yo en espacio Más reducido Tenía menos Menos calidad Que viniendo de atrás Que vos tenés más espacio Claro Mirá vos Mirá vos Es así Entonces Un visionario Un tipo que jugó Profesionalmente al fútbol En Racing En Atlético En San Martín De Tucumán Pero aparte Dos grandes personas Que bueno Convivían mucho Con mi padre Que tiene La escuelita de fútbol Mi papá fue En muchos años Presidente de la escuelita de fútbol Ahí del pueblo Y la cancha principal Lleva una plaqueta Con su nombre El club ha hecho el honor De distinguirlo De esa manera ¿Qué te pasó ahí Cuando a la cancha Le pusieron el nombre De tu viejo? No, impresionante La verdad es impresionante Porque una emoción Impresionante Porque bueno Nosotros vivíamos ahí adentro Y mi viejo Dejó la vida O sea Luchaba mucho Porque nosotros Desde el interior Muchas veces cuestan Hacer viajes A escuelitas de fútbol De otros lugares A venir a conocer estadios Como el de Rive Entonces siempre luchaba Por esas cosas Y bueno El club lo reconoció De esa manera Para nosotros Un orgullo Familiarmente Y estas dos personas Que son dos pilares Que desde chico Me ayudaron muchísimo Y siempre me fueron apoyando Y bueno Uno trató de devolverle Como siempre O sea Dándole charla A los chicos Cuando voy Aprovechando el momento De devolverle un poco De lo mucho Que ellos De ellos me dieron Mirá Justo te metiste Y capaz que Dami Tiene alguna sorpresita Más de allí De tu lugar de origen Cuando vos regresas A tu lugar de origen ¿Qué es lo primero Que se te viene a la cabeza? No queremos Que era la redundancia Que no vas a hablar De tu viejo Porque sos un tipo Que fíjate en los videos Que siempre lo nombra tu viejo Pero ¿Qué recordás? Si alguien te dice Che, no conozco Donde vos naciste ¿Qué hay? A ver, contame ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? Lo primero que decís Y a mí me gusta recorrer Y a este lugar Ver lo otro ¿Qué hay? Sí, el club El club Visitar a los amigos A mis hermanos En otro momento Ahora el pueblo Ha crecido mucho Pero había muchos campitos Muchos campitos Muchos campitos Terrenos así Que entonces íbamos Y con nuestros amigos Juntábamos plata Hacíamos los arcos Y nos poníamos a jugar O sea Iba a entrenar a la mañana En la escuelita de fútbol Ir a la tarde La primaria En el colegio Y salir del colegio Y ir a jugar al fútbol A la tarde Éramos un grupo de amigos Que nos pasábamos Todo el día ¿Cuántos eran? Éramos 8, 10 No me quiero olvidar De ninguno ¿Qué pasó? Pará pues capaz En ese grupo Apá Parece mucho más grande Que vos igual Lo matamos A ver dale Mentele Martín Bueno me tocó estar En representación De todos los chicos De la banda acá En este más que merecido homenaje Que te están haciendo Para repasar un poco Tu carrera Creo que hablo En representación De todos Y al decir que Nunca dudamos De que ibas a llegar No por el talento Que tenías Nos conocemos De chiquitos Sino por Todo el esfuerzo Y responsabilidad Que le pusiste a tu carrera Y una vez que llegaste A lo más alto Por tu profesionalismo Y conducta No la quiero hacer Muy larga Espero que estés disfrutando De este momento Ya que por ahí En el día a día De la competencia No sé si fuiste capaz De ver Todo lo que lograste Igual Lo que yo creo Lo más importante Es la persona que sos Y bueno La familia que formaste Espero que lo disfrute Y que nos podamos ver pronto Para comer algún asadito Y disfrutar De largas charlas Y por qué no Alguna que otra baraja Para pasar la noche Saludos para vos Y toda tu familia Bueno Pero pará Pará ¿Quién es? Está bien Pará porque Damián lo mató Que está viejo No, no Pero Martín Parece mucho Martín Es un año más grande Ah, ahí está Pero bueno Luciano me fue a visitar Cuando fuimos A jugar a Bolivia Que a Santa Cruz Él estaba en Santa Cruz Él estudió Turismo Y bueno Anduvo por muchos países Dando vueltas ¿Bolivia cuando fueron Con gimnasia por la Copa? Claro Con gimnasia a la Copa Y él estaba ahí en Santa Cruz Nos hicimos Santa Cruz Y después vas Dos, tres horas antes A jugar a La Paz Y bueno Él me fue a visitar A Santa Cruz ¿Qué fue la B de los barbijos? Claro Esa es la de los barbijos Ramacito y un adelantado Mirá quince años antes Con los barbijos estaba Ese es loco hermoso ¿No? Entrenamos acá en el estadio Hubo varias charlas Sobre O notas periodísticas Ahora en este momento Sí Porque nosotros entrenamos Con barbijos Dificultosos Bravo ¿No? Martín Entrenar con barbijos Sí Sí porque no te No ingresa La misma cantidad de aire De oxígeno O sea Y aparte incómodo O sea Imaginate correr Ya se me dificultaba A mí sin nada Imagina ¿Eh? Con un barbijos O sea que Este que vimos del video Uno de la gente cercana Y amigo tuyo Dentro de la palabra emoción Seguramente Con Damián Cuando hacemos el scouting Vos decís Martín Pautazo Entrás a Wikipedia Y decís Cinco años en gimnasia Sí Con algunos problemas en el medio Ya estás recordado Lo de Ischia Que lo dijiste miles de veces ¿Qué te pasó con gimnasia? ¿Qué fue gimnasia en tu vida? Porque Nos pasa con los que Vienen acá Y cuentan de gimnasia Estudiantes que se terminan Enamorando de los clubes Los que no son Del semillero del club Y de la ciudad ¿Qué te pasó con el lobo Y con la plata? Bueno Estás casado con una plata Sí, sí, sí Formé familia Yo vine acá Siempre digo lo mismo Con un bolso Me trajo José Luis Justi Que era el ayudante De Claudio En ese momento Vine con dos bolsos Y bueno Y terminé formando Una familia Y te quedaste Y me quedé acá en la plata La verdad que Bueno Mucho cariño al club La verdad A pesar de que De que no pasé momentos En algún momento Momentos buenos Incómodos Pero bueno Yo sé Uno sabe diferenciar Que es el club De los dirigentes Del momento Yo creo que Que pasa un poco por ahí Nada tiene que ver El escudo La insignia Los valores Que transmite el club Con la gente Que lo está dirigiendo En ese momento Porque lo dijimos En el perfil Vos te reías Cuando lo escuchabas Sí, acá tengo Una sorpresa Cuando dije Que cuando vos Eres una de las macetas Claro Porque el fallecido Ya Juan José Muñoz Que había hablado con Dios La plata va a ser Disney Damián No, dijo Sí, sí, es verdad Esto es descriptivo Sí, es verdad Sabés lo que está diciendo Bueno Dijo que ustedes Eran macetas Sí, sí, éramos Cristian Cristian y Germán Castillo ¿Quién más estaba? Gustavo Arceloto Gonzalo Choy Gonzalo Choy Leon Ose Sí Que eran macetas Sí, sí Gustavo Bartel Bueno, el Facha Bartel Corrían Corríamos ahí En la cancha auxiliar Que ahora son Las canchas de tenis Entrenábamos Con la cuarta división Agradezco ahí A Kusenka Al Perfe Machi A Dubo Barbier En su momento Claro Chicos de cuarta Que nos tenían que bancar O sea, ustedes estaban Tirados Pero Lo bueno de ahí Perdón que te interrumpa Sí, sí, sí Que si te dicen a vos Sás una maceta En singular Debe ser más complejo Ustedes eran un montón O sea, estaban en un vivero Se reían con Gustavo La verdad que Un momento duro Pero dentro de todo La tomamos de buena manera La gente pasada Por la avenida 60 Nos gritaba cosas Mientras entrenábamos Así que Pero bueno Nos tocó vivir La verdad que yo iba Entrenábamos ahí Después a la tarde Iba al gimnasio Que nos ofrecía El Perfe Machi También iba Dos, tres veces A Buenos Aires A entrenar particularmente Fue una época Fue una época de Mi señora embarazada De mi primer hijo De Alessio Entonces hubo una situación Bastante Brava Pero bueno Por suerte La pude sacar adelante Nunca aflojando Por eso después Cuando Pedro me devuelve Al plantel Ya estaba listo Tuve que esperar Una o dos fechas Para ponerme A tono Porque no hacíamos Práctica de fútbol Ahí O sea Pedro te devuelve Claro Escuchame Pero con Pedro Pará porque Pedro Creo que te quiere decir algo ¿Sí? Y le robó el puesto ¿Y le robó? No Yo no le robé el puesto Hola Martín querido ¿Cómo estás? Es un placer Dejarte un mensaje Saludarte Participar Por esta vía De esta linda nota Que hacen los muchachos Desearte lo mejor Sos un gran pibe Un gran tipo Fuiste un gran compañero Me viniste a sacar Del lugar Cuando apareciste Vos que corrías Como un animal Ir y vuelta Yo dije Chao Pedro Andá preparando retiro Que este Empieza a jugar Y dicho Y hecho Empezaste a jugar Tenías unas condiciones Físicas terribles Pero bueno Me queda La satisfacción Del gran pibe Que sos Y que seguís siendo Por eso Me atrevo En este día A dejarte Un gran abrazo Un gran cariño Te quiero mucho Te deseo lo mejor En toda tu vida Para vos Y para toda tu familia Chao animal Bueno te voy a decir Algo de Pedro No encuentro Una persona Que me hable mal De Tronio Y que te voy a decir Si él Aparte de devolverme Competíamos Dentro de todo O sea Tronio tiene una carrera Excepcional Pero bueno Yo fui a jugar de 4 Ahí estábamos El viejo Hacía línea de 3 Y por ahí Estás un poco viejito A Pedro No era ese El mundial Pero él me decía Yo entro 15 o 20 minutos Al final Tranquilo Vos corré Todo Pero bueno La verdad que siempre Aprendí Lo escuché mucho En su momento Siempre preguntándole consejos A mí me gustaba Hablar con Con la gente de experiencia Para bueno Uno ir aprendiendo También De toda esta gente Que vistió la camiseta A jugo mundial ¿Qué voy a decir de Pedro? Y con todo lo que Le dio a gimnasia Y bueno Él me devuelve Me hace jugar Y encima Me da la posibilidad De renovar ¿No? De renovar O sea En tu carrera Es importantísimo Sí Importantísimo Y yo le dije Que no en ese momento Porque yo había sufrido Un montón de cosas Y quería dar un corte A la situación Por más que en esa época En esos últimos partidos La verdad que Nos había ido muy bien Nos habíamos salvado De jugar promoción O ir al descenso O sea Vos jugaste el 4 a 1 De titular Claro El último clásico Claro Sí tuvimos No me acuerdo Si 10 o 12 partidos Con una linda racha Entre victorias y empates Cuando apenas llegó él Su primer clásico Entonces Tipo motivador Sí Muy motivador Y es lo que vemos O sea El tipo no te esconde nada Es este El que se saca fotos Con la gente El que manda videos El que es amigo De los jugadores El que cuando tiene que ser técnico Y cagarte a pedo Lo hace Es así Sin duda Es así Es lo que mostró Por eso le fue tan bien Y aparte Después armó ese equipo Que terminó saliendo Segundo Pero bueno La verdad que Lo valoro mucho Porque conmigo Siempre soportó 10 puntos Fue un gran compañero Y también Un gran profesional Enseñándome Un montón de cosas Porque uno aprendía Y veía como él Tenía las terminaciones Que no la pude terminar De aprender totalmente Pero bueno Me fijaba mucho en él Como ponía el cuerpo Y un montón de compañeros Que estuve en esa época De gimnasia Que la verdad Que había gente Que la verdad Que transmitía a los jóvenes Porque yo llegué acá Con 20 años Pibito Sí Nos transmitía un montón De cosas Que después nosotros La seguimos transmitiendo Y por ahí ahora No se ve O no se respeta Tanto O hay menos cantidad De gente mayor En los planteles Entonces por ahí Cuesta un poco Armar esos grupos Que nosotros Teníamos tanto antes Martín, yo no vamos a ir Al entretiempo Siempre también dice Terminó el primer tiempo ¿Cómo venimos? No, perfecto ¿Vos crees que No hay más videos? No, no Seguro que hay Pero la verdad Que es muy bueno La verdad Preparate Vamos a ir a la pausa Hay más Lo que la burroja Quimaste Y la mano La productora Que tuvimos Ya vamos a ir Descubriendo todo Vamos Pausa dale Pausa 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 Dale ¿Cómo edificó su carrera Martín Pautas? Justino Pose Renato Cesarini Banfi El gimnasio independiente 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 Grecia Selección Argentina Selección Argentina Metiste un partito ahí Con Hugo Tocali Atrodenga Bueno En varios lugares De la Argentina Mendoza Huracán Córdoba Belgrano Córdoba Impresionante Para mí Sí ¿Cómo la edificó? Ladrillo a ladrillo Las mejores en paradas De la vida De la plata Quilmes Y de toda la galaxia No están La anécdota no la vamos a contar De hoy no la vamos a contar Señoras y señores Mirá lo que tenés al lado Vamos Es un guillete Pero pará ¿Tenés miedo o no? No Miedo y plata nunca Martín Chotilá tranquilo Mirá como busca Busca el efecto Y familia Y sila el bloque Familia Hace un rato hablaste Del viejo de la vieja Mencionaste a tus hermanos Sí Formaste tu familia Voy a hacer una cosa ¿Quién te gustaría que te salude? Ahora Vos decís A ver si consiguieron A este de mi familia ¿Por dónde querés ir? A ver Mirá la confianza que nos tenemos A ver ¿Quién querés que te salude? Puedes ser mis hermanos Mi señora Perfecto ¿Tus hermanos? A ver Así cerramos No quisieron mandar Tus hermanos No quisieron mandar Van Bueno Aprovecho esta ocasión Para mandar Un saludo Al orgullo de la familia Mi hermano menor Que cumplió el sueño De todos Los que alguna vez Corrimos atrás De una pelota El que cumplió el sueño De nuestro querido Viejo Y bueno La verdad Me siento muy orgulloso Por la carrera Que hiciste Por tu hermosa familia Y bueno Agradecerte por todos Los momentos vividos Las emociones La verdad Orgulloso De De tener el hermano Que tengo Y bueno Es medio difícil Gracias por todo Y bueno Que sigan los éxitos En tu carrera Ahora Ya de otro Desde otro lado Pero siempre Rodeado A lo que te gusta Al fútbol A la pasión Y bueno Les mando muchos besos Hola Martín Te saludamos acá De Pose Acá Donde empezaste a dar Tus primeros pasos En el fútbol Y que luego Después de mucho esfuerzo Y dedicación Pudiste llegar a Jugar profesionalmente Te saludamos Te queremos mucho Espero que disfrutes De este Este reconocimiento Acá te saludamos Tu sobrina Y tu hermano Chau 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 tío Bueno Bueno Ahí Martín Tus hermanos Que confianza Nos tuvimos El más chico Regalanos Algunas fotos De Justiniano Pose Ya no con tus viejos Bueno O puede ser De toda la familia Y tus hermanos Al ser el más chico Y tu sobrino Si querés Lo que vos quieras Si Yo soy el más chico De tres hermanos Una familia muy Tres hermanos Tres hermanos Si Muy futbolera Podía faltar otra cosa Pero El gráfico Toda la semana La pelota Si vos es la canillita Aparte El grado La verdad Si si Mi viejo Nos inculcaba eso De escuchar los partidos En la radio Los fines de semana Y bueno Mi hermano Bueno Ya formó su familia Mi otro hermano soltero Marco el del medio Y Mauro Marco el soltero Mira Dami Marco el soltero Que tonada Marco el Si 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 Muy amante también De Bueno del fútbol Los dos han jugado Ahí al fútbol En mi pueblo Mi hermano ya dejó El otro también incursionó En la parte dirigencial Ah mira Lograron un título En el TDI del interior Ah en el torneo del interior En el torneo del interior Con el club de mi pueblo Que fue un logro impresionante Nunca te dijeron Venía a jugar Sí Eh Sí Siempre Pero la verdad que Cuando dejé Me 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 dediqué rápidamente A A un trabajo Porque Claro Todos Todos los consejos Que me dieron Fue Cuando Dejé de jugar Metete con algo Rápidamente Para ocupar la cabeza Y bueno Hice eso Entonces Enseguida Empecé a agarrar responsabilidades Que después Con el tiempo Fueron cada vez mayores Y no No pude No pude Volver a jugar Bueno Hablaron tus hermanos Contaste algunas anécdotas Las pelotas El gráfico Pero vos dijiste Y que me saluden mis hermanos O capaz que mis hijos Y mi señora No pará Pará Yo creo pará Yo tengo la sensación Damián Que la producción De Jaquemate No puede tener Toda la familia De Pautazo Todos los amigos De Pautazo ¿Qué tenés para mostrar? Vamos Cronológicamente Cronológicamente Con su compañera Nuestra productora Un beso Gisela Impresionante Una fiera Una fiera Una fenómena Y después Tienen dos pibes Bueno Martín Un largo camino de recorrido Muchos años Muchos momentos compartidos Buenos Malos Pero siempre apoyándonos Orgullosa de tus logros De tu carrera Y los logros que estás teniendo Ahora En tu nueva En tu nuevo trabajo Siempre ligado Al deporte Que es lo que más te gusta Estaremos siempre Para apoyarte Sos incondicional Con nosotros Estaremos Orgullosos Siempre De vos De los valores Que le inculcaste A los chicos También No solo a los nuestros Sino a todos los chicos Que te preguntan Que están arrancando En esta En la carrera del fútbol Realmente Te felicito Porque No todos tienen La rectitud Que tenés vos La perseverancia Y los valores Para mantenerse Por el camino Más largo Más difícil Pero logrando El objetivo al fin Te amamos mucho Y estaremos siempre Para apoyarte Hola papá Bueno Te quería agradecer Por apoyarme En cada momento Por ser incondicional Conmigo Y bueno Sabés que te quiero mucho Y siempre voy a estar A tu lado Hola papá Y te quiero decir algo Un mensaje Que este mensaje Me viene de aquí Del corazón Y este mensaje Este Que te quiero mucho Y siempre vamos a estar Al lado con vos Juntos siempre En el corazón Mirá Tincho Te voy a decir algo Este chiquito Te voy a decir algo Siempre digo lo mismo Que si a mí me muestran A Bautista y a Juana Y me hablan así Porque el otro capaz Que es más grande Le dio un poco de vergüenza Espérate lo dice No este te dice Del corazón Me estás acordando El chaparrete Hizo la de Diego también Es terrible Bueno Tincho Eso tiene mucho que ver Con vos Y con tu germu La educación que le dieron La verdad que bueno Que voy a decir De mi señora Que bueno Que iniciamos un camino juntos Una fenómena Es un pilar Impresionante mío La verdad que Que en todo Desde que estamos juntos Hasta ahora Siempre ayudándonos En situaciones difíciles En otros países Solo Con momentos buenos Y malos Con un Con Alesio Que era muy chiquito En Grecia Y bueno Rebuscándosela Ella enseguida Adaptándose Muy rápidamente Aprendiendo el idioma Porque vos también Lo aprendiste bárbaro Sí Menos mal que estaba Tu germu Porque vos Gracias a Dios Tuve el técnico Que era español Y no necesitaba Bravo en Grecia El partenón No entendés Un poco Debe ser cerradísimo Hablar en griego Sí Muy muy difícil Pero bueno Mi señora Y la gente Que nos alquilaba la casa La de Salía a hacer las compras A la feria Entonces le iba indicando Esto se dice así Esto se dice así Las cosas básicas Las cosas básicas No Ni un saludo Nada Insultos No Sí Insultos En la cancha ¿Tenés alguna puteadita? A ver tirala Metela así En griego se puede Claro Yo capaz que ¿Por qué no te vas un poco luego? ¿Qué le decías al primer marcador central Si no te la daba bien? No La verdad que Sí Muy muy difícil Pero bueno Yo aprendí cosas De dentro de la cancha Gira Ojo Esas cosas Ah bien La verdad que a veces Me vienen Y a veces Me olvido Pero bueno Solamente eso Sí La verdad que no está bueno Porque Me avergú O sea Me liberé Cuando el técnico Hablaba en español Entonces dije Para qué Tenía compañeros brasileños Que me ayudaban Claro Y bueno No No Lo metí Mucho Con el griego Pero bueno La verdad que Para relacionarse Era Más que necesario Con los compañeros Aprovechaste Europa Además de Los futbolísticos Jugaste UEFA Champions Con el ADK Si querés contar Un toque De lo que es La super competencia Europea Pero también Viajaste Metiste Barcelona Madrid Roma Para conocer ¿Aprovechaste Para abrir la cabeza? Sí En cuanto a la Champions La verdad Un privilegiado Porque me tocó jugar Sudamericana Libertadores Me tocó jugar Champions y Copa UEFA Las cuatro importantes De América y de Europa La verdad que sí Un privilegiado, en el 2006 nos tocó Con ese Milan En San Siro, con Pirlo Con Cafú, con Serginho Son los que jugaron contra Boca después Claro que salió un campeón Maldín y Costa Cruz ¿Quién fue por tu costado Para marcarlo? ¿Cacá? No, vino Serginho Vino Cacá y Sido En Italia tuvo un buen partido ¿En serio, Tincho? ¿Terminó el partido? Tengo registro de eso, los diarios En griego están Pero el puntaje Estaba figura El puntaje fue bueno Pero bueno, una experiencia Te digo que ese día Fue con el himno de la Champions En el estadio San Siro Mirando al cielo Es como que estuve muy cerca De mi viejo Tu viejo, ¿no? Le dije Te mató Le dije hasta acá Y dije Cumplí El sueño se hizo realidad Después de ahí Para mí Fue O sea Todo lo que logré después Vino como Como un premio Nos vamos a ir a la pausa Ah, falta el último bloque Bueno, bueno Lo tratamos también Lo vamos a acudir Para que faltan los agradecimientos Yo quiero agradecer ¿Qué pasó? A la gorra ¿Cómo estás? A Nico, a Rodri Mira lo que es esta gorra De gato pájaro ¿Cómo se llama el lugar? Gato pájaro Gato pájaro Lindo lugar, ¿eh? Al pájaro canigia Tengo que hacer en algún momento Y al gato es esa Le mandamos una persona Que lo hicimos al gato Así que ahora Como así también yo A la gente de Ágapes Sí, mirá lo que es Sí, le disto la falsa Me lo quise afanar Pero como está Yeme No le entra Así que A Juancito Gago A Yamil A toda la gente de Ágapes En redes sociales Se viene el final del programa Vamos Pausa, regalo Hacke y mate Y nos despedimos Dale ¡Gracias! 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 Se termina Se termina Se termina Hacke y mate Con Martín Paucazo Se termina Ya está Los regalos Listo Voy a fusionar Sí, el vino Hacke y mate Está acá preparado Bodega Sánchez Sí ¿Estaba rico el sanguchito De Crocio? Sí, sí Abrazo grande para Sergio Porque estás Me hueleando Como loco Te metí rápido Porque así ¿Vos no Martín? Abrazo grande ahí En 137 y descendí uno Dale Voy a fusionar Dos caras del cubo Sí Bajón y Hacke y mate Porque contaste En el San Siro Milan Champions League Ese es el momento Máximo de tu carrera Sí, sí El peor momento Porque hay buenos momentos Y malos momentos ¿Cuál fue? Que no jugabas Que tuviste Alguna discusión Con el técnico Alguna puntual Que también te sirve Para charlar Con los chicos Sí, la lesión La lesión en Paraguay Y bueno Y también ¿Cómo fue esa? Contala Un clásico Me quebraron Sí, me quebraron Sí Un clásico Olimpia con Olimpia Cerro Pedro técnico de Cerro Pedro el técnico de Cerro Ahí con Víctor Bernay Sí, con Víctor Bernay Se mete mucho en Paraguay ¿Se mete mucho en Paraguay? ¡Pah! Pará ¿Qué le fue en Sanco, no? Asunción 15 horas 3 de la tarde Oh, 100 grados ya, ¿no? Hice un pique de 100 metros Ahogado No, tremendo Tremendo Pero no, cubriendo una pelota En mitad de cancha No sé si se acuerdan Ramírez Que jugó en Belgrano Sí En Vélez Arfi El Tigre Ramírez Ramírez Yo cubriendo una pelota En mitad de cancha Y viene Se apoya sobre mi pie Sobre la parte del peroné Y en vez de sacar la pierna Siguió Ahí hasta que se quebró Se quebró el peroné Y me corté el ligamento En el momento no Pero después cuando me sacaron la media Y vi que estaba una cosa para un lado Ahí te diste cuenta No, yo me di cuenta al toque Pero bueno Gracias a Dios No agarró la tibia Pero bueno Me dolió mucho Porque un chico Nunca pidió disculpas Es más, jugamos Después vuelvo Jugamos otro clásico No fuiste por esa zona igual No No, porque te me rompe el otro No, me dijo Te voy a romper de vuelta Terminamos el partido ¿Te dijo? ¿Qué te va a decir eso, Martín? No, no, no ¿Puedo decir algo? ¿Me dijo eso? ¿Vos decir algo? Tengo testigo a... ¿Un pelotudo? No, un hijo de puta Te voy a decir yo No, no, no ¿Cómo es el nombre? El Tigre Ramírez Te estamos esperando acá Te espero acá, Tigre Después de que me dijo eso No vi más O sea, no pensé mal el partido ¿Y le diste? Terminó el partido No, me metí en todo el vestuario y cerro Yo solo Sí, se me trabó la cabeza ¿Seguía Pedro ahí o no? Sí, estaba Pedro Me defendió Pedro Pero el profe Bernay ¿Pero un tipo tan tranquilo como vos? ¿Se te trabó la cabeza? No, se me trabó Y le imaginás Mariano Campodónico Ah, Mariano Campodónico Sí Estaba, o sea, defendiendo Yo le metí a dos o tres Me puse contra la pared Terminé toda la pared raspado Porque contra la pared No, no, no No teníamos esta Esta anécdota no la teníamos En el estadio ahí De Estadio Nacional De Paraguay ¿Cobraste también? También Diste y cobraste Pero bueno, así Los vestuarios se dividen Para la izquierda Va para el local Para la derecha Y ya sí Me fui con la remera Olimpia Para el otro lado ¿Pero llegaste? ¿Pero llegaste? ¿Pero llegaste? ¿Pero llegaste? ¿Llegaste? ¿Quieres saber si lo hubo? Sí, llegaste ¿Llegaste? Fui derecho Y dije Después, bueno Recibo Fue el primero que atajé No, encima Tigre grandote Bueno, Martín No me dolía nada ¿Dónde está el Tigre ahora? No, lo retiramos Estadio Ciudad de la Plata Tigre Te espero acá Seguro la van Pará, esa es la de Paraguay Sí La respuesta quiero que sea Sí o no Sí En algún momento Con el quilombo Que tuviste con Isquia Que vos dijiste Todavía no supe Qué fue lo que le pasó Adentro tuyo Por lo que peleaste Para ser jugador todo ¿Te dieron gana? ¿Es sí o no? Sí, sí Todos le tenían gana No, yo solo ¿A Isquia? Sí ¿Qué cosa, no? Porque, o sea Raro porque parece Buen pib Uno respeta Las decisiones Medio soberbio La forma Ah, la forma Va, que no hubo forma O sea Yo me enteré por No te abló cara cara No Te limpió como un ajo Con el resto A todo A ninguno Y a tipos también No, el único Gustavo 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 fue a Gustavo fue a Estancia A buscar la explicación Sí, sí No la encontró No la encontró No, no O sea Isquia se portó muy mal Con todos ustedes Sí Y si te lo hubiera dicho En la cara Vos Yo respeto Pero sí Es así En la vida Vos tenés que aceptar Un montón de cosas La forma Yo creo que la forma Es lo primordial Lo que uno Termina valorando Más un tipo Que te dice No, no me gusta Como jugar Esto y eso Pero te lo dice de frente A alguien que se esconde Para no darte los motivos La palabra es respeto Perfecto Muy bien Ha contestado O sea Ganó Hackey Mat Lo ganó Al monje Lo limpiamos Como un ajo Pero el vino Es más ¿De dónde es? Ya se lo regaló De Bodega Sánchez De Mendoza Este para compartir Con Gisela La noche Perfecto Mañana cumpleaños Gisela Este lo va a tomar Pero pará Preguntaron Como si fuésemos Como el tigre Blanqueé la verdad Blanqueé la verdad Yo hablé con Martín Y le dije Martín te esperamos A tal hora Ya tengo preparada La pregunta A ver para dónde sale ¿Cómo es? A ver Igual es más personal Ver en qué usted Uno O sea Se focaliza Va poniendo una semilla Una energía Interiormente Y se focaliza en eso Para ir logrando cosas Ustedes En esta época En este tiempo En qué En qué han puesto Sus energías O sus objetivos O su meta Más allá Puede ser en el programa O no Pero dónde se focalizan Y buscan Motorizar eso Para poder llegar A cumplir Sus objetivos Me gustaría saber Dale Ya que interpelaron Mucho sobre Sobre mi vida Y mi carrera Bien, eh Me gustaría saber La pensaste guacho No fuiste como el Pampa Sosa Igual estuve Estuve mirando varios programas Y me fueron sacando Opciones como loco Viste, pues nos han preguntado De todo Bueno, no fuiste como el Pampa Sosa Yo te lo voy a contestar Rápidamente Yo me acuerdo Que en su momento Cuando hablaba con mis viejos Y con Julieta Mi señora Le decía que yo Cuando cumplía Los 40 años Poquito o mucho Quería hacer algo En el periodismo ¿Se entiende? Sí, sí Tanto uno que peleó Para poder tener Un pequeño nombrecito En la ciudad de La Plata Porque yo digo Que pasamos el tema del 64 Y no existimos Bueno Y toda la semillita Yo, eh La estoy apostando acá Es un producto Que siempre hablando Con Damián Me emociona hacerlo Yo me levanto a la mañana Y sé que grabo Hacke y Mate Y soy otro tipo Estoy con diferente humor Preparamos el programa Con Damián De otra forma Porque queremos Que los que vienen A charlar con nosotros Se sientan De la mejor forma Y que después El televidente Que está viendo El producto Que nosotros armamos Diga Che Es algo Relativamente serio Así que Todo lo que estoy apostando Hoy Con la carrera del periodismo Es a este proyecto Que se llama Hacke y Mate Y ojalá que con toda Esta banda Con toda esta banda Podamos seguir sumando Escaloncitos Yo lo tomé Martín Como preguntaste Con este tema De la pandemia Este tiempo De coronavirus Estar mucho tiempo en casa La reflexión Cranear Intento siempre Pensar bastante Pero En metáfora futbolera Tomar un tiempo más Viste que en el fútbol El que piensa gana La pausa Claro la pausa Como hacía Bochini En la década del 80 Viste que Román te la filtraba Tomarte un segundo más Para pensar Para decir Para enojarte Todo Pero un segundo más No solamente el tiempo De coronavirus Sino que dijiste vos Después de muchos años De análisis De terapia Que vos lo superaste También con eso Tomarte un minuto más En este tiempo Para todo A veces te lleva el estrés igual Porque seguimos haciendo El programa de tele El programa de radio Y todo desde esta pantallita Que en algún momento Es muy demandante Es terrible Tomarte un minuto más Eso es lo que me queda De este tiempo tan particular ¿Estamos bien? O sea Como contestaste vos Con mucho huevo Nosotros le metimos La verdad No tenemos regalos Muchos regalos ¿Quién volvió? Un abrazo Huguito Basilota Vamos a hacer Hugo Tenés que venir acá Están A ver Están los guay El alfajor de la familia Esto para los dos nenes De chocolate Para los hijos de El alfajor de la familia Guaymallén Sí Lo sigo Huguito Un número Le encanta Le encanta La camarita Le encanta Pará Acá tenemos No por favor De la gente De joyería Regalía Creo que volvieron los mateanzos A ver El loco mate Sí Mirá No lo había visto Hermoso Un lindo matecito Así que Diego y Chochi Y toda la gente Ahí en 66 y 15 Un mate Él después destina Para la patrona Acá está el matecito Pero adentro del mate No puede tomar aire Vuelve Hierba aguantadora ¿Cómo nos aguantó Martín? Un abrazo Eugenio de Martino De distribuidora de M Aguanta, aguanta, aguantadora Mirá que las hierbas caras Pero ¿Con qué van acompañadas? ¿Con qué van acompañadas? Sí, bueno, van Mirá que Lo que va a morfar La familia de Pautas Va a ser terrible ¿Qué desayunos? No, que la cuarentena Vení O qué merienda Las clásicas Las medialunas de Atalaya Ahí en Diagonal 74 y 120 Ahí a Fabiana Están aparte Están Bueno, acá tenemos Ojalá el intendente Habilite rápidamente Salir a correr Urgente Un poquito aunque sea La gente de One Express Ahí tenemos la lapicera Personalizada ¿Con doble S? Con Z No, mentira Doble S Martín Pautasso Una lapicera personalizada Para Tincho Que está con el tema La representación Y lo último La gente del viejo bodegón Acá tiene que estar La cervecita de los Playmobil Está Va a comer y chupar La familia Pautasso Están los Playmobil Gastón y toda la familia Ahí en 60 y 19 En agradecimiento Bueno, Tincho, la verdad Gracias por venir Hacía rato que con Damián Que con la producción Hablábamos de que queríamos Contar tu historia de vida Viniste al estadio De La Plata Conocías el producto Te entregaste Y como dije recién En el hack y mate Nosotros lo hacemos Con el corazón en la mano Como te dijo tu hijo Viste en el video Ojalá que vos Te hayas sentido cómodo Y hayas disfrutado De este pequeño homenaje Que te hicimos No, excepcional Excepcional La verdad que Me hicieron sentir muy cómodo Pasé un momento Espectacular Con toda la gente Que es muy importante En mi vida Y que me apoyó Y me ayudó siempre La verdad No pensé Que bueno Que le iba a pasar De esta manera La verdad Me hicieron emocionar Me hicieron sentir Feliz Orgulloso De también Lo que uno Fue generando De a poquito Con su carrera Les deseo El mayor De los éxitos En esto Sigan haciéndolo Porque la verdad Que La gente Y los demás Ojalá les llegue El mensaje Nos hacen sentir Muy bien Después de De haber terminado Nuestra carrera Profesional Bueno Tichito Después te damos Lo que te debemos Señoras y señores Tengo el cierre Hace mucho que no hacemos Ni una locura Tengo el cierre Martín tengo el cierre Lateral por derecha Volante Tengo el cierre Tenés dos maneras De cerrar Que cierre Martín No Si siempre Dale Damián Perón Perón O cerrás O cerrás Diciendo hasta el próximo domingo En cordobés O en griego Como vos quieras No En cordobés En cordobés Cerrá con griego Para Tichito Ahí tenemos la cámara Mira Señoras y señores Nos vemos Nos despedimos Hacke y Mate Conto nada No se pierdan Hasta el próximo domingo Vamos Chau Tengo el cierre Tengo el cierre Tengo el cierre Tengo el cierre